Ya no tienes posado, hoy salió con su amiga, disque pa' matarla a tu sal Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusada Se cansó de ser buena, por ese ya quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, el amor se le ve sentimental Dice que por otro mal no lloraba, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión con la Llorando no comienza a llorar, pero la de cómo usar Será porque con lo que está, pidiendo que otra se puede ir más Pero dice toda ese llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' a screamin' a big paddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was in my jail And so I realize you have to fail So don't tell your guys when I see a ba-yo It's a new day, I'm in a new place Gettin' some new Ds, sittin' on a new face Cause we know I'm the baddest bitch and we were really mad Switchin' for a baddest bitch and you ain't mad at it Ayo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, we gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they left in the next door So don't run up on us cause they left in the next door So don't run up on us cause they left in the next door